¿Qué es la delincuencia organizada y la delincuencia ordinaria? En caso de que esta se dé. Creo que si nosotros tenemos en el país un problema muy importante de seguridad pública, tenemos desplegado una parte importante de las fuerzas armadas, tanto el ejército como la marina y tenemos muchos cuerpos de seguridad, pues es importante que las personas que están actuando sepan, si no exactamente sí con bastante precisión, qué cosas sí y qué cosas no pueden hacer cuando actúen como cuerpos de seguridad. Creo que un problema nacional grande es el de la violencia, pero también un problema que se está convirtiendo cada vez en mayor es el de cómo los cuerpos de seguridad del Estado pueden actuar, contra qué pueden actuar, cuándo pueden actuar, cómo pueden actuar, para, insisto, controlar, repeler, prevenir, asegurar los bienes o las personas que estén bajo su condición. Este me parece que es un problema sobre el que vale la pena iluminarlo para efectos de tratar de construir una condición general. El ejército y la policía han ido haciendo algunos esfuerzos de preparación, algunos esfuerzos de comprensión, pero me parece que protocolos de uso de la fuerza, protocolos de actuación, protocolos de límites, protocolos de actividades, son cada vez más importantes porque tampoco parece que los cuerpos de seguridad, para bien y para mal, se vayan a retirar pronto de este escenario tan complicado que estamos viviendo como sociedad. Creo que un protocolo sirve para imaginar escenarios, entrenar a las personas para enfrentar escenarios, para saber cómo actuar cuando esos escenarios se presenten, pero también para poder encontrar desviaciones generales a esos y en consecuencia poder establecer responsabilidades. Hoy yo creo que los cuerpos de seguridad, sean las fuerzas armadas o las policías nacionales, encuentran un problema muy serio. Como no hay protocolos, se actúa, a veces se violan derechos humanos, a veces no, pero no hay un parámetro contra el cual medir las actuaciones. Creo que a veces equivocadamente se piensa que tener un parámetro, que tener un protocolo, lo único que hace es hacer más visibles las malas actuaciones, pero yo creo que no. Es precisamente permitir que las buenas actuaciones queden garantizadas, queden garantizados los bienes, las personas que actuaron, pero también se sepa quiénes se separaron, quiénes se desviaron de esos mismos protocolos y en consecuencia poder establecer con mayor facilidad las responsabilidades. Creo que nos importa a todos saber cómo queremos que nuestras fuerzas de seguridad pública actúen frente a contingencias cada vez más frecuentes, desafortunadamente, como las que estamos viviendo.